Es nada más una estrategia para salvar cierta responsabilidad, porque el pueblo ya lo ha echado la culpa de irresponsable por la violación que se hace desde los tribunales constitucionales a la Asamblea Legislativa, no hizo nada. Sabemos perfectamente que existen más de 30 acciones contra las comisiones mixtas. Entonces, David Choquehuanca, ¿qué podría hacer al respecto? Nada. Simplemente esto es para mostrar a ustedes, a los medios de comunicación y a la población boliviana para decir que David Choquehuanca está preocupado por el tema de las elecciones judiciales, así mismo como se ha manifestado el presidente Luis A. Catacora. En el fondo, créame o no, la reunión no va a terminar en nada. No va a terminar en nada. Por eso nosotros dijimos, antes que esto continúe, ya en la resolución o en la modificación de ley que yo he planteado en su momento, colocar un artículo para que nadie interrumpa. Eso desde luego no hay. Por tanto, se va a subsanar una acción que se ha interpuesto. Vendrá otra, porque ya está coordinado por el ministro de Justicia, así mismo por el procurador general del Estado. Está en cadena, va a firmar un abogado, otro abogado para seguir perjudicando. Creo que el gobierno está yendo en la línea de su planificación, como ha ido viendo desde el inicio, para perjudicar esta elección de las autoridades judiciales. Eso yo puedo decir al respecto, repito, no va a tener ningún resultado positivo. Es simplemente para que la población vea de alguna manera que David Choquehuanca se preocupa por esta situación de las elecciones judiciales. En esa lógica, diputados, Andrónico, Rejas y Padilla no deberían asistir a una reunión sin sentido. A ver, es una convocatoria que está llamando el presidente nato de la Asamblea, y creo que también se ha hecho por parte de Andrónico Rodríguez en su momento, cuando David Choquehuanca no tenía la voluntad de convocar a este tipo de espacios. Seguramente, dentro del marco del respeto, asistirán a la reunión, pero yo debo adelantarme, no va a haber ningún resultado positivo. ¿Pero para qué asisten si no hay sus resultados, entonces? De parte de los servistas, por lo menos. Bueno, entiendo que algunos medios de comunicación van a insistir en esta línea, porque el gobierno, obviamente, da libretos y nosotros somos respetuosos. Nuestro punto de vista al respecto es lo siguiente. La reunión convocada por Choquehuanca no va a tener ningún resultado positivo. Choquehuanca, como presidente nato de la Asamblea, está convocando, obviamente es el presidente y ahí están. Dentro de ello, los convocados, y seguramente van a asistir como corresponde. ¿Se tiene interés para la elección de magistrados, diputado? ¿Se tiene interés para la elección de magistrados? ¿Se ha visto por parte de los artistas, se ha visto la oposición? ¿O cómo ve? ¿Cuál es la dificultad? No va a haber elección. A ver, muy particularmente y muy personal, como estamos yendo en este momento, teniendo en lista las 30 acciones que se tienen contra este proceso que están trabajando la Comisión Mixta, dudo que haya elecciones judiciales como está previsto y como nosotros tanto lo hemos peleado. Y la población sabe quiénes se han opuesto, quiénes no han tenido voluntad en su momento, quiénes han obstaculizado, quiénes han preparado el reglamento para la convocatoria de elecciones judiciales, el Ministerio de Justicia. ¿Quién ha elaborado la ley de convocatoria a elecciones judiciales? El Ministerio de Justicia. Planificando precisamente para que ocurra esto lo que estamos viendo en este momento. Diputado, en otro tema ya existe un proyecto de ley de las primarias para...